Anda, brothers, maná, forma parte de mi vida, de verdad, o sea, es en serio, yo sé que forma parte de la vida de todos, porque los hemos oído desde muy chavos, llevan toda la vida tocando, pero bueno, en mi vida de músico han tenido mucho que ver y hablaremos de eso. Y Sergio, el guitarrista, brothers, para mí uno de los mejores guitarristas, no de México, del mundo, la verdad, tiene unas habilidades para tocar rock y no nada más rock clásico, de todo, o sea, la verdad, de todo. Yo a Sergio lo quiero mucho, tuve el privilegio de tenerlo como productor de mi segundo disco, brothers, y ahí fue cuando realmente me di cuenta de las habilidades de este chavo y realmente entendí por qué maná es maná. Es una pieza fundamental para el grupo, por los arreglos que puede hacer de forma musical a las canciones que son buenísimas de Fer. Sergio es impresionante, fui a su casa, fui a su estudio en Navascalientes, ahí estuvimos conviviendo y grabamos mi disco. Lo conocí a fondo, brothers, y la verdad, mis respetos. Por eso quiero tanto a maná, aparte de que los conocí en el 96, cuando estaban grabando el disco de Sueños Líquidos, ahí estuve en el estudio con ellos, a ver si encuentro las fotos para subirlas al video.